Felipe González ha sido nombrado consejero independiente de Gas Natural Fenosa. El Consejo de Administración de la compañía ha designado al expresidente por unanimidad, valorando tanto su prestigio internacional como su conocimiento de Latinoamérica, la Unión Europea y los países del arco mediterráneo. González, que tiene acciones de la compañía, compartirá cargo con su antiguo ministro de Defensa y vicepresidente, Narcís Serra, que dentro del consejo representa a Caixa Cataluña, la entidad que preside. El nombramiento del expresidente es por tres años y podrá prolongarse hasta un máximo de doce. González, que entra en sustitución de José Arcas, percibirá un sueldo de 126.000 euros anuales, que quedarán en 82.000 una vez aplicadas las retenciones.